santa paola elizabetta serioli fundadora de las hermanas de la sagrada familia paola elizabetta serioli nació en soncino italia el 28 de enero de 1816 sus padres fueron el noble francisco serioli y la condesa franciski cuerniani ricos terratenientes y aún más ricos por la vida cristiana que testimoniaban en la familia y en la sociedad recién nacida fue bautizada en su misma casa pues corría riesgo de muerte superada la fase crítica el día 2 de febrero se completó en la iglesia el rito de su bautismo desde temprana edad tuvo que lidiar con el sufrimiento físico y espiritual pues su cuerpo frágil sufrió también viendo la miseria muy presente en la época entre las personas del campo hacia las cuales su madre supo despertar especial atención y cariño llegado el tiempo de su formación cultural y moral fue enviada al monasterio de las hermanas de la visitación en alzano mayor italia como era costumbre en la época para las familias nobles ahí van había habían sido enviadas también su hermana y se encontraba la tía la hermana yovana constancia vivió en aquel colegio hasta los 16 años después de vuelta a casa la voluntad de sus padres en la cual ella siempre reconoce la voluntad de dios la llevó con 19 años al matrimonio con guetano buscelli de 58 años heredero de los condestasis de comonte de ciérate italia el difícil matrimonio la hizo una esposa il dócil y cuidadosa tuvo la alegría de engendrar cuatro hijos de los cuales tres murieron recién nacidos y otro carlos murió con 16 años pocos meses después murió también su marido dejándola sola y heredera de un gran patrimonio la pérdida del último hijo del marido fueron para ella una experiencia dramática cayó en un estado de gran aflicción gracias a la ayuda de los obispos de bergamo monseñor luz esperanza y monseñor alexandre valche y que la acompañaron espiritualmente tuvo la fuerza de sostenerse en la fe se unió con el misterio de la madre los dolores y se abrió a través de una profunda vida de fe y de calidad activa el valor de la maternidad espiritual preparándose de esa forma para una donación total de si a dios en el servicio de los pequeños y más pobres a pocos meses después de haber quedado viuda se hizo religiosa y abrió su palacio para acoger y atender en educación alimentación y formación espiritual a las niñas abandonadas del campo en 1857 junto con seis compañeras más fundó el instituto de las hermanas de la sagrada familia habiendo enfrentado muchas dificultades el 4 de noviembre de 1863 realiza su más profundo anhelo abre la primera casa para la acogida y la educación de los pobres hijos del campo donando para ese fin su propiedad el primer fiel y colaborador era el hermano juan gaponi natural del lf italia de esta forma paula elisabetta serioli se convirtió en la fundadora de los institutos de las hermanas de la sagrada familia para el socorro material y la educación moral y religiosa a la clase campesina en aquella época la más excluida y pobre escogió a la sagrada familia como modelo queriendo que sus comunidades aprendiesen de ella como ser familias cristianas acogedoras unidas en el amor actual en la fraternidad serena en la fe fuerte y simple y confiada feliz por haberse consagrado a sus amados pobres el 24 de diciembre de 1865 murió dejando a los a los cuidados de la providencia del instituto femenino y bien encaminado y la semilla del instituto masculino el perfil espiritual de serioli fue marcado por la acción fuerte de la trinidad que moldearon su vida y su corazón de manera sorprendente en el centro de todo su deseo y actividad tenía siempre una referencia explícita a dios padre y a su hijo jesús más el desenvolvimiento de su testimonio espiritual fue marcado especialmente por la figura de maría madre de los dolores este misterio de maría que manifiesta la unión total y profunda con el misterio de jesús que en su vida terrena no excluye la tentación y la cruz para serioli no fue sólo un objeto de contemplación exterior durante el año de 1854 se tornó verdadera iluminación que vivificó el destino de sobra y su vida confesó que una vez considerando los dolores de maría santísima imaginando el momento en que ella vivió la muerte de su divino hijo sintió un presentimiento total y una presión en el corazón que angustiada se dejó caer casi sentada desmayándose no sé dijo después cómo he podido sobrevivir frágil y probada como estaba fue así que lentamente se sintió llevada a tener estas actitudes y disposiciones propias de la profunda relación filial que hubo y hay entre maría y su hijo agonizante de manera profética y por el dolor que ella también había pasado con el fallecimiento de sus hijos era invitada a atender lo que dios le guardaba también a ella en recompensa cuando consolaba a la virgen bendiciéndole madre no llores dios te dará otros hijos en su vida diaria se destacó por la maternidad espiritual la caridad concreta la piedad la absoluta confianza en la providencia el amor para la pobreza la humildad la simplicidad y por admirable sumisión a los superiores valorizó mucho la dignidad y el papel de la mujer en la familia y en la sociedad creó colegios para huérfanos instituyó escuelas cursos de doctrina cristiana ejercicios espirituales recreación y asistencia a las enfermas venciendo dificultades incomprensiones de todo tipo quiso dar inicio a una institución religiosa constituida por hombres y mujeres que de alguna forma imitas en el modo evangélico del misterio de nazaret constituido por maría y jose que acogen y protegen a jesús para darlo al mundo la contemplación de la familia nazaret sugiere ya la aceptación de un modelo de paternidad de maternidad y también de filiación características sólo posibles de vivir con el amplio horizonte que da la fe fue beatificada en 1994 por el papa juan pablo segundo el 16 de mayo del 2004 santa paola elisabetta serioli ruega por nosotros